Música Su origen se remonta a finales del siglo XIX, quizá por influencia de los balnearios populares de la década de los años 50. Los parques acuáticos se han convertido en el destino favorito de familias y jóvenes en muchas zonas de España. El primero en ver la luz en nuestro país fue Aqualandia, en Benidorm. Se inauguró en 1985. Treinta años después, Gandía, ciudad referente turísticamente, sigue sin disponer de una infraestructura de estas características que tanto gusta a pequeños y mayores. Pero esto podría cambiar en mayo de 2017. El anuncio llega en julio del año pasado, tras más de nueve meses de trabajo. El gobierno de la ciudad contacta con la empresa estadounidense Whitewater del grupo Profan Management en una feria en Orlando de parques acuáticos. Profan es una empresa que la localiza el señor alcalde en una feria en Orlando que se hace de parques acuáticos. Y con ellos se empieza a hablar, se empieza a tratar el tema de esto hace ya dos años, dos años largos. Y conseguimos que apuesten por nuestro destino, que vengan, porque nosotros lo que hacemos es venderles, que efectivamente aquí en Gandía cabe un parque acuático cuando hay destinos como Esculera que tienen el suyo. Obviamente en Gandía también cabe uno. Y hasta Fitur, la Feria Internacional de Turismo, se desplazaron desde el Grupo Profan para presentar este proyecto a todos los medios de comunicación y a la Corporación Municipal. Lo primero que quiero es anunciarles el gran progreso que estamos teniendo con respecto al parque acuático y de aventuras que estamos planeando para Gandía. Ya tenemos hecho el plan para el parque, está todo completo. Y ahora lo que estamos haciendo es seleccionando los inversores que ya tenemos y a los cuales le requerimos la inversión para poder hacer el parque en Gandía. Para que veamos que el parque es una realidad, lo que quieren hacer es este mismo verano poner en marcha el Flow House. Por eso tenemos aquí a estos chicos que vienen con las tablas porque es lo que este verano a partir de junio vamos a tener en la playa de Gandía. La mercantil estadounidense, que se encarga de diseñar y construir parques temáticos y de aventuras, contrata a una empresa auditora para conocer la viabilidad de un parque acuático en Gandía, concretamente en la parcela existente en el acceso a la playa de Gandía junto a la Nacional 337, cerca del complejo Wonderwall. Los resultados son muy positivos. A través de la empresa Profan se contrata a DIJ, que es una empresa, una auditora de Inglaterra, es una de las más renombradas a nivel mundial, que justifica la adecuada inversión de un parque acuático en Gandía. A través de los coeficientes de ocupación, a través de la productividad que tiene un destino como el nuestro y la rentabilidad que obviamente daría un parque acuático de las dimensiones que se han especificado en Gandía. De esta manera obviamente se calcula la afluencia de gente, lo que es el flujo y también se calcula lo que es la amortización, que la amortización está calculada entre cuatro años y medio y cinco. A través de esto lo que tenemos es el documento para ir a los inversores y justificar su inversión en Gandía. Con una inversión de 45 millones de dólares, asumidos íntegramente por los posibles inversores, podría convertirse en el proyecto turístico más grande de la historia de Gandía. Pero, ¿y los posibles inversores? Sin ellos, la actuación quedará en una mera intención. Han habido inversores interesados en Estados Unidos y lo que nosotros teníamos un poco la obsesión era que fuera gente de Gandía, no, más bien era de España. Finalmente hemos conseguido a alguien de Gandía, que ha sido una maravilla creo que para todos, que un señor que es propietario de Maggi Costa Blanca, unido al grupo Fuertes, que son los dueños del pozo y de otras tantas marcas, se hayan unido en otro proyecto y que haya sido de su interés el realizar aquí el parque acuático. Ellos o bien pagarán un canon anual o bien ejecutarán una compra. En cualquier caso, el ayuntamiento aquí nunca pone dinero ni pone especias. El ayuntamiento o bien siempre cobrará el IBI y cobrará la concesión y lo cobrará todo. Para el gandiense y para Gandía es una operación fantástica, ya que es dinero que se va a invertir en nuestra ciudad. Concretamente, Profan es el número uno a nivel mundial y Whitewater, que es el que ha diseñado el parque, es también el número uno en ventas de toboganes. Y Profan, pues qué mejor carta de presentación que han sido los que han hecho el parque Ferrari y Abu Dhabi y a día de hoy lo gestionan, porque ellos proponen ese plan de viabilidad y luego, si el inversor no quiere gestionarlo directamente, están ellos dispuestos a defender ese documento que ellos emiten. No es el caso de Magic y del Grupo Fuertes, ya que gestionan otros parques acuáticos y quieren gestionarlo directamente, pero están completamente de acuerdo con ese plan de viabilidad y con esas amortizaciones, ya que se ajustan a la realidad. Los documentos actualmente se están tramitando en la Generalitat, que es quien ha de responder dando su autorización para iniciar la expropiación o la compra de terrenos. Ahora digamos que la pelota está en el tejado de la Consellería, pero una vez resolvamos esos trámites, que sabemos todos que son muy lentos, nos ha pasado con el precio, que recientemente lo han aprobado, hemos estado tres años, con el Pitch and Pad, que llevamos 16 permisos, pues la cosa va un poco lenta, pero nosotros en la escaleta lo hemos tenido en cuenta, hemos tenido en cuenta esos plazos y ya te digo, progresa adecuadamente. Hablamos con el alcalde de Gandía, nos asegura que supondrá un antes y un después para la ciudad. El parque acuático es la mayor inversión que se va a hacer en Gandía en tema turístico, que nunca se ha hecho, 45 millones de euros. Claro, es una inversión importantísima porque este parque, que es un parque de ocio, un parque acuático y un parque en su parte temática, tiene desde prácticamente una parte, está abierta todo el año, y una parte desde mayo, principios de mayo, hasta finales de octubre. Entonces esto repercute en 300 puestos de trabajo para Gandía directos y 1.800 indirectos, pero repercute también en toda esa publicidad que va a haber en toda España de uno de los parques acuáticos con una mayor tecnología de Europa y por tanto Gandía pasa a otra dimensión totalmente diferente y es, bueno, pues yo creo que algo que todos nos sentimos muy orgullosos y que Gandía hace años que tenía que tener un parque de este tipo. Inversores y gobierno hablan del impacto turístico que tendrá este proyecto, pero ¿qué opina el tejido empresarial de la ciudad? El alcalde se reunió con FAES, la Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFOR. Su presidente, Rafael Juan, calificó el proyecto de ambicioso, pero viable, serio y con muchas posibilidades de éxito. ¿Y qué les parece a los demás representantes del sector, los que defienden los intereses de hoteleros, hosteleros y empresas de alquiler de apartamentos? Ellos tienen mucho que decir. Nosotros, desde la asociación, hemos valorado siempre todos los proyectos que se hacen para ver el turismo, siempre nos veremos positivamente. Y este es un gran proyecto, esperemos que se llevemos a tiempo. No sabemos si plegará a buen fin, pero nosotros sí que pondríamos todo el esfuerzo para que se hiciera. Quasi tots els projectes que n'hi ha per portar gent, la veritat és que al final el que porten és més gent, més gent pels restaurants, més gent pels botigues, més gent pels tots, però per supost, pels restaurants, a nosaltres sempre ens beneficiarà. Vindrà gent de fora de temporada, però també els dissabtes i els domingos vindrà molta gent i això sempre fa que els restaurants s'ompliquin. Considerem que és una bona iniciativa per a la platja. Estem a favor sempre i quan sigui el projecte que s'ha presentat, que no és només un parc aquàtic, que porta a parellar el que és la zona de pinball, l'esport per a l'hivern, que el parc aquàtic sigui només per a l'estiu, però que també n'hi ha que una altra zona que pugui a l'hivern menejar-se. Nos pareix perfecte. Una de les raons que se nos critica molt a nosotros, o se critica, és que vinga molta gent jove a la platja de Gandia, precisament aquest projecte és per a que vinguin famílies. Després discutirem si el tema de la transparència, de com es fa o com no es fa, jo ahir no entro. Jo la meva opinió és que estic a favor de què es faça i després que es faça conforme toca i punto. Jo crec que el Parc Aquàtic seria una gran iniciativa, de verdad creo que le hace falta esa oferta que estoy seguro que el turista de aquí disfrutaría y nos ayudaría sobre todo en la temporada de primavera a mejorar mucho tanto el precio de venta de los hoteles como el volumen de ventas. Si algo ha sufrido mucho durante la crisis han sido los meses de fuera de temporada, la verdad es que el verano con sus problemas ha aguantado bastante bien, pero tanto el invierno como la primavera han sufrido mucho y eso lo notamos en nuestros resultados. Una infraestructura de ese tipo nos permitiría trabajar más meses, por supuesto mantener el empleo y creo que además sería un atractivo fácilmente vendible para un amplio rango de edades y de tipos de turistas que nos visitan, así que no puedo estar más a favor de un parque acuático. Porque la infraestructura contempla no solo el parque acuático, sino también otro tipo de actividades que permitan atraer público durante todo el año. Una gran parte, por así decirlo, será propiamente acuático, pero nosotros insistimos desde un principio en que hubiera un gran contenido en seco. Contenido en seco estaría lo que es el karting, un paintball y un cable esquí, así como una zona de niños que se llama un parque seco que tienen tirulinas y puentes colgantes. La zona esta de las tirulinas y puentes colgantes con la intención de atraer grupos de colegios durante el invierno y generar ahí una afluencia continua. En cuanto a las otras tres actividades, son tres actividades que desde mi punto de vista y desde la mayoría son fundamentales para un destino como el nuestro. Porque el cable esquí es un deporte que tiene una aceptación brutal en los países germanos, fundamentalmente en Alemania. Se practica muchísimo y ellos tienen un problema que es la climatología. Se les congelan los lagos en invierno y bajan en España, creo que hay tres, igual hay cuatro cables que dicen en España y están llenos durante la temporada baja, lo que es el invierno. Claro, que nosotros seamos un destino turístico, podamos ofrecer esta maravilla que tenemos aquí y tener una climatología muy benigna en comparación con estos extranjeros, de donde vienen estos extranjeros, pues digamos que es un producto de fácil consumo para este gremio. En cuanto al Pine Ball, sin ir más lejos está la Millennium. La Millennium es un campeonato que se realiza de Pine Ball cuatro veces al año. Este último año se realizó en París, entre otras tres ciudades a lo largo de Europa, y reunió a 25.000 personas. A día de hoy ya tengo contacto con los gestores de este evento y están interesados en venir a Gandía una vez tengamos un campo en condiciones, porque es lo único que requieren. Son, digamos, oportunidades buenísimas para ir poco a poco desestacionalizando este destino. Y en cuanto al karting, el karting es un servicio que muchos de los turistas que vienen a Gandía se van a otras playas colindantes a disfrutarlo, porque no lo tienen aquí en Gandía. Y también es cierto que hay un gran gremio de practicantes de este deporte y, bueno, ¿cómo no? ¿Cómo estamos perdiendo cuota de mercado? O sea, ¿cómo estamos permitiendo que se vayan a otros sitios a consumir cuando lo que queremos es que se queden aquí para que su gasto en hostelería, en comercio, lo realicen en Gandía? Eso, de alguna manera, lo que es aglutinaría. Servicios que se pueden dar durante todo el invierno y que mejoraría, obviamente, la fidelización, la productividad y, claro, el interés del turista por venir a nuestro destino. Hemos hablado con los representantes del sector turístico de la ciudad, pero queremos saber, de primera mano, qué opinan los directores de algunos hoteles de la playa de Gandía. Se muestran entusiasmados con el proyecto. Creen que atraerá a más turistas y tendrá un gran impacto turístico y económico. La verdad que es una idea muy interesante, ¿no? Tal vez el único inconveniente que podría ser es el tema del coste, pero es una cosa que ya está, en principio, ya parece como resuelta, con lo cual, al final, todos son ventajas, lo que vemos nosotros. Ahí, además, hay varias expectativas que puedes abarcar diferentes campos, desde alargar un poco la temporada, gente extranjera, a lo mejor, que puedan venir un poco antes y irse un poquito después. La gente de la zona, también determinado tipo incrementar el consumo interior, que la gente no se vaya a otras zonas, puede ser muy interesante. Pues a mí me parece que todo lo que sea intentar mejorar la oferta de Gandía como destino es positivo para lo que viene siendo, pues eso, precisamente la ciudad, la playa, es necesaria la diversificación y, al final, el parque acuático es algo que aquí no se tiene y, por lo tanto, debería mejorar un poquito la oferta ya existente y complementar lo que ahora mismo existe en Gandía. Que la gente cambie un poquito la percepción que pueda tener desde fuera de lo que es Gandía. O sea, yo creo que muchas veces aquí nos hemos pensado, la gente tiene la sensación de que de Gandía es, de por sí, un destino atractivo, pero con todas las bondades que tiene, la playa espectacular, la gente de aquí espectacular, los servicios que se prestan son extraordinarios, pero hay que mejorar y hay que mejorar también la oferta. Necesitamos cosas nuevas. Si no, en el mundo tan competitivo, el cliente tan informado que existe a día de hoy, nos van a comer otros destinos, otras ciudades, otras playas, pues toda la posible demanda que tenemos que generar para Gandía. En principi, es una iniciativa prou interessant porque es un atractivo para todos los clientes potenciales que puedan tenerse en la playa de Gandía y es un atractivo más que sí que afavorirá que puedan tener más clientes. Y para la playa de Gandía es un servicio más que se ofrece para todos los clientes, muy interesante. La misma ilusión percibimos entre quienes regentan restaurantes en la playa están a favor del proyecto del parque acuático. Para nosotros es muy importante. Cualquier chico de actividad que se faci en la playa, per minuto que siga, es muy importante para poder reactivar lo que es la economía y desestacionalizar un poco lo que es el hiverno sin la platja. Un monstruo, o como puede ser el parque acuático, pues debería ser bueno para el turismo, para la economía de Gandía y, sobre todo, para los negocios que permanecemos abiertos todo el año. Sería una manera muy importante de poder activar y fomentar el turismo durante todo el año. La verdad es que es súper de corte en ese parque acuático y si arribaríamos a montarlo, desvenido. Me parece que es una apuesta maravillosa y ojalá que se hiciera, pero mañana ya, porque creo que va a traer mucho turismo aquí a la playa. Bueno, yo soy empresario de aquí de la playa de Gandía y considero que va a ser un atractivo tanto para el turismo, tanto para el turismo como un servicio más para que la gente pueda disfrutar. Yo creo que puede ser un revulsivo tanto para el puesto de trabajo, porque realmente supongo que esto va a incrementar el que la gente en este caso encuentre un puesto de trabajo haciendo un parque acuático tan grande y, sobre todo, pues lo que estábamos hablando, si yo vengo a Gandía, a una zona turística, lo que más buscas, pues son, en este caso, atracciones turísticas y creo que va a ser, pues ante todo, acertado. Yo pienso que todo lo que siga aportar cosas noves a la playa de Gandía y cosas para familias, porque realmente eso es, yo creo que es una cosa que lo que aporto es para gente mayor y gente jove y gente menuda, ¿no? Yo creo que es una idea buena, porque lo que tenemos que hacer es desestacionalizar una miqueta la playa y que no sea nomás junio, julio, o sea, julio y agost, que diga. Intentar a ver si en junio lo manejamos una miqueta, porque en junio la playa continúa a estar muerta. Entonces lo que tenemos que hacer son cosas y aportar todo lo que pueda ser para la playa, claro, hoy en día tenemos que donarnos cuenta que vivimos del turismo, la tarancha se ha acabado así ya, entonces yo mateixa aporto 9 personas trabajando, si porten más gente y todo ese restaurante aporten 9 personas trabajando, supongo que eso es un beneficio muy grande para Gandía. No opinan así los grupos de la oposición. Desde Més Gandía y el PSOE no ven con buenos ojos este proyecto. Hablamos con Lorena Milbaques y Diana Morant. Estamos en contra de estos momentos con las necesidades que tiene esta ciudad que se ha empezado a crear el parque aquático. Yo creo que el parque aquático está siendo una de las propuestas populistas y populatges del señor Arturo Torró y del Partido Popular a la nuestra ciudad. Y torno a repetir, en una ubicación com es la Marjal de Gandía, un espai medioambiental per excelencia, que no debería de albergar infraestructuras como estas que requereixen sí o sí de formigó en un espai que no necesita el formigó. Para nosotros, el parque aquático és un projecte del Partido Popular que se ha empezado a crear el parque aquático. una instal·lació d'aquest tipus. No hi ha inversió, perquè no hi ha inversió quan no n'hi ha inversor i per moltes vegades que el senyor Arturo s'entén gent d'empreses que ens asseguren que van a fer el parque i que n'hi ha molts inversors. En ningun document encara parla que n'hi ha que ningun inversor que estiga disposat a invertir d'aixòs 50 i pico milions d'euros que costeja el senyor alcalde en este parque aquàtic. El que sí que coneguem és que ja ha pagat un informe de viabilitat econòmica de cent i pico mil euros que ja ha pagat la ciutat de Gandía i que tampoc coneguem perquè ens hem vist amb un document de confidencialitat i per tant ens han bloquejat el accés a aquest informe. Per tant, per a nosaltres és fum i més fum. La empresa Magic Terra Natura és, finalmente, la inversora en este proyecto que se encargarà, además, de gestionar el parque. Al escuchar a sus representantes que ja han comparecido públicament des del Ayuntament de Gandía para firmar una carta de intencions, no parece haver motivos para dudar de la puesta en marcha de esta actuació. Están impacientes por comenzar tras ver los datos que refleja el informe de viabilidad encargado por el Gobierno. La verdad es que es como inversor el que un ayuntamiento tenga las ideas claras y que tenga ya un proyecto y que haya hecho todo el trabajo que ya ha hecho con Profund, con estudios de mercado, con Whitewater de diseño, ayuda mucho y allana mucho el camino. Si a esto le añada a una ciudad con unos valores culturales indudables, con unas playas extraordinarias y que conocemos muchos años por haber estado trabajando aquí en el hotel y con un proyecto ganador, que es un proyecto moderno como lo que pide hoy en día el turismo, pues nosotros por eso hemos hecho esta inversión. no nos gusta perder el tiempo ni ir a sitios donde no tenga las cosas claras. La empresa destaca la repercusión que tendrá el proyecto. Ya estábamos viendo como empresa que está presente en Gandía que la ciudad se movía, que había una dirección, que había una estrategia clara y la verdad es que el proyecto del Parque Acuático nos encantó. Creemos que es muy complementario para Gandía que puede traer muchos nuevos clientes a la playa y complementar la apuesta que está haciendo por el turismo familiar y por el turismo joven, a la vez que diversificaciones con otras muchas cosas que nos han contado. Creemos que puede ser un antes y un después para la ciudad ya que creemos que la presencia de este parque permitiría mejorar mucho las ocupaciones, mejorar mucho el empleo, la riqueza y prosperidad del destino, pero también permitiría seguramente internacionalizar el destino. El parque puede ser una punta de lanza para poder traer mercados internacionales, hablamos de mercado británico, hablamos de mercados de Centro Europa, francés, a Gandía. Y por tanto, pues estamos convencidos de que es una buena inversión y que queremos estar junto al Ayuntamiento de Gandía y junto a los ciudadanos de Gandía para hacerla. Hay una oportunidad muy grande que es ser capaces de conseguir una internacionalización mucho más fuerte que la que tiene ahora el destino. y hay interés, está la infraestructura de aeropuertos, están las comunicaciones, vamos, hay interés por grupos de tour operación y eso pues realmente apoya mucho a un proyecto como estos y creo que también a la ciudad pues lo ofrece aparte de los puestos de trabajo, evidentemente, creo que en esta situación es lo más importante, pues a la ciudad le ofrece un antes y un después un cambio estratégico muy grande porque Gandía ya tiene mercados internacionales pero tiene mucho recorrido todavía y un proyecto como este se lo puede dar. Evidentemente, el actual alcalde lo que nos ha demostrado es que está decidido a afrontar este proyecto y si fuese elegido por los ciudadanos pues estaríamos encantados de llevarlo a cabo como estamos diciendo. Evidentemente, si la nueva corporación no apuesta por el proyecto pues se mandan los ciudadanos y nosotros nos ponemos a sus órdenes y a su servicio. Pues supondría un impulso socioeconómico muy importante, muy relevante para la ciudad y desde luego pues nos complementaría y a su vez complementaríamos pues a la humildemente por supuesto a la oferta ya consolidada que tiene Gandía representado pues porque yo diría por su parque temático por autonomía que es la playa, unas playas magníficas y que pues que nos retroalimentaríamos seguro con 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 mucho con mucho énfasis, ¿no? Creemos, creemos en Gandía, apostamos por Gandía y nos ilusiona Gandía. Muchas gracias. Desde que se anunciara el parque acuático los partidos de la oposición han mostrado su rechazo y han insistido en que se trata de un proyecto fantasma y así será según el alcalde si depende de ellos. ¿Y por qué el Partido Popular? Porque ha dicho el Bloc que no lo quiere y la señora Diana Morant del Partido Socialista que no lo van a hacer. Entonces la gente tiene que tenerlo claro. Solo habrá parque acuático si Arturo Toros era alcalde y el gobierno es del Partido Popular. La oposición tiene que decir que esto es mentira porque la oposición en esta ciudad ni el Bloc ni el Partido Socialista han hecho nunca nada. Nada que sea para traer el turismo. Hemos tenido que hacer notos los chiringuitos, hemos tenido notos que traer los arrecifes que ahora se inauguran los arrecifes acuáticos para que vean su marinista. Hemos tenido que mejorar todo el espigón norte que están las obras en marcha. Hemos tenido que hacer la obra del puerto, hemos tenido que hacer la playa Varadero. En fin, nosotros sí que queremos el turismo. Hemos ido por primera vez en la historia a las ferias de turismo a traer el turismo, no a ir a representar, no, a traer y firmar con turoperadores internacionales con más de 40 y ahí se ve ahora hay escaldinavos, han venido portugueses, están yendo franceses y italianos y cada vez van a haber más. el gobierno del Partido Socialista no puede dar lecciones de nada y el gobierno del bloc es de menos, es de menos. Ese tiene su, se cree que esto es una ciudad pequeñita y que hay que hacer cosas pequeñas. Nosotros entendemos que Gandía tiene que salir del letargo en el que lo metió el Partido Socialista y por tanto ahora hay que soñar y la gente tiene que pensar que estamos en otra dimensión y la otra dimensión es, bueno, pues eso, es un parque acuático para Gandía y por qué no, si lo tiene Benidorm, lo tiene Murcia, lo tiene Cullera, por qué no un parque acuático para Gandía, para los niños de Gandía que tengan un parque acuático, por qué no, los de Gandía, alrededores, España, para todo el mundo. El primer edil insiste en la participación que se le ha dado a todos los grupos políticos. Nosotros presentamos a participación ciudadana, presentamos a todos los partidos políticos de la India tengan o tengan representación y presentamos también al Partido Socialista del Bloch. Yo le expliqué a todos los partidos políticos lo que era el parque acuático porque lo podemos hacer con la cara de Benarta porque realmente tenemos a la operadora número uno del mundo, tenemos a uno de los inversores más fuertes de España, tenemos la mejor playa, el mejor proyecto, no tenemos nada que esconder, lo senté en una mesa y evidentemente Podemos tampoco lo quería, tampoco quiere Podemos el parque acuático, pero bueno, son todos los mismos, ni Podemos, ni ninguno de estos quiere, ¿por qué? Porque esto es la izquierda radical, esto es lo peor que le puede pasar a una ciudad, que se instaure la izquierda radical porque inmediatamente se cortan las inversiones, se corta el empleo, se corta todo, ¿vale? Porque estos gobiernan, como siempre he dicho, hasta que se acaba el dinero de los ciudadanos. Los comerciantes del distrito del Grau, la zona más cercana a la parcela donde se prevé la construcción del parque acuático, tampoco esconden su deseo de que una oferta más de ocio se sume a las existentes en la playa de Gandía. Apoyan el proyecto y consideran que repercutirá favorablemente en sus negocios. Pues la verdad es que me parece estupendo a efecto de los vecinos, tenemos nenes, tenemos de todo, no tenemos que desplazarnos fuera, o sea, que es una maravilla, la verdad es que, sinceramente, me parece estupendo y como comerciante, pues todavía mejor, incluso porque eso nos atraerá el turismo aquí a la zona del Grau y de la playa y vendrá gente de fuera y la verdad es que debe de ser, o sea, estupendo para todos. Me parece muy interesante, da mucha vida a la zona y mueve mucho turismo y me parece muy bien. Sí, podría ser interesante, sería una cosa muy interesante si es fuera. Sería la instalación para el turismo y todo eso, simplemente que no me lo creo. Pues me pareixeria bé porque vendría más gente, más familias, así vivimos mucho de las familias, los chiquitos, el paseo, por ahí no hay un barco pirata, no sé, creo que sí que no habría más gente. Es que para así solo es estar en Cullera o ya tendrás que ir a ir fuera. Pero sí, me pareixeria bé. Nosotros no lo creemos, nosotros hemos traído al inversor, que es lo importante, no es que tenemos el proyecto, tenemos el proyecto, los terrenos y el que va a poner el dinero, con lo cual es una realidad, pero la gente tiene que evaluar y la gente tiene que saber lo que es, una Gandía en positivo, una Gandía que crece, que avanza y que está cada día empleando más gente. Estamos en el empleo por encima de la media de España en todos los meses. Luego, algo estábamos haciendo bien y yo le pido a la gente que confíe y que apoye al Parque Acuático y al Partido Popular por el bien de Gandía, por el bien del empleo y para que nuestros niños tengan otro atractivo que va a ser el número uno en Europa. Pero los ciudadanos, como así debería ser siempre, tienen la última palabra. A los vecinos de Gandía y de la comarca de la Safor y también a los turistas que han descubierto el encanto de nuestra playa, les gustaría que se construyera un parque acuático en la ciudad. Tengan más bonito hacer a todo y la gente tendrá más cosas para disfrutar de ellas, vamos, digo yo. Me parece bien. Claro, todo lo que de auja al turismo, muy bien. Claro. ¿De dónde son? De Torrent. Fabuloso, fabuloso, estupendamente. Ah, pues estupendo para así tener más ocio de ir, de verlo, de estar allí, vamos, en el parque. Siempre que sea para darle más movilidad y más movimiento porque aquí el 80% de la gente serán todos turistas, ¿no? De los que vienen, ¿no? Prácticamente casi todos madrileños, ¿no? Muchos de ellos nos confiesan que cada año viajan hasta Benidormo a Cullera para disfrutar de este tipo de infraestructuras. Con todo lo que sea venir aquí y que haya opciones para los niños, muchísimo mejor. A mí bien, a mí genial, no tienes que ir a Cullera ni a Benidormo. Me parece bien para la familia y eso. A mí me gusta, nosotros vamos todos los años y nos toca eso, irnos a Benidormo, a Cullera, coger coches, una hora de camino, a mí me gusta. Estupendo, vamos, maravilloso. Yo estuve aquí hace 43 años y me encantó, pero ha dado esto un cambio que la verdad merece la pena, está todo limpio, me encanta, eso ya sería la bomba, vamos. El gobierno lo ha calificado como el proyecto estrella. Los estudios llevados a cabo reflejan que será una de las actuaciones más importantes de la ciudad en cuanto a su impacto económico y turístico. Una infraestructura que demandan vecinos y empresarios porque aseguran una ciudad como Gandía se lo merece para seguir creciendo y convertirse más si cabe en un referente turístico a nivel nacional e internacional.